Pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido Tanto que es un reprimido, eso no te queda a ti No se va Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las alas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los huevos Bueno pues ahora por ahí nos vamos a un otro Tenía hambre por aquí, algo de Lararay Y eso se llama Tu mami no me quiere, yo por eso será porque Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido Tanto que es un reprimido, eso no te queda a ti No me digas que no Y vamos juntando las alas Tu mamá no me quiere, yo soy un pelagato Yo sé que soy lo peor, yo no soy lo mejor para ti Yo soy un maldito borracho, perdido, briado y muy malo Asqueroso fatal, corrido y vulgar, yo soy el diablo Tu mamá no me quiero, tu mamá no me quiero, tu madre me odia Y por más que le diga, le infista y le repita Que te quiero, yo sí te quiero, eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiendes que soy así? Que yo soy así Es que solo se trata de vivir A que tu mamá Ay, qué señora ¿Por qué no me querrás? ¿Por qué no entiendes que soy así? Cuántas manos han borrado tus manos, las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que han mirarte, que se han borrado Las patas bocadas de brandy perro, las piedras rozando tus senos Y muñequitas de puret, de plástico, de plástico, de plástico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!